La guapísima Carla Paredes llegó con todo ese elenco a TV Cosmos nuevamente y vamos a conversar con todos ellos. Caritas ya nuevas, caritas desconocidas por ahí. Creo que está bacana su cara, pero perfecto. Carlita, bienvenida nuevamente a TV Cosmos. Te hice las vacaciones correspondientes y estás nuevamente en casa. ¿Cómo estás? Así es, dame los cinco. No, Lidia, ¿cómo estamos? Seguro que no nos han extrañado, han estado felices, pero ya estamos aquí. Oye, entre te cuento la novedad, regresamos nosotros Pégate al Mediodía con esta temporada de oro. Así se llama, es el nombre de la temporada. Para todos ustedes, ahora con un nuevo horario estelar de fin de semana, porque nos hemos decidido a realizar, a producir algo diferente. Cuéntanos, básicamente, ¿qué va a tener esta temporada de oro para toda la gente que te sigue hace más de 15 años, en realidad? Mira, te cuento, la temporada de oro justamente, obviamente se llama temporada de oro porque ya nosotros en este año cumplimos 16 años de programa. Por eso ya nos hemos visto en la necesidad, en la idea de poder cuajar y hacer lo que no hemos hecho durante todos estos 15 años en el programa. Por eso regresamos con un nuevo formato, con nuevo contenido, con un programa cambiado y espero que el público pues lo acepte y les guste. Carlita, cuéntanos sobre tu nuevo elenco. Veo que las nuevas, que ahora ya que regresa nuevamente a Pégate. Así es, André, como tú sabes, bueno, el producto de Pégate al Mediodía no es el trabajo de una persona, sino es el trabajo de todo un equipo. Y todos aquí aportan y colaboran para que este programa sea al gusto de ustedes. Así que yo quiero primero presentarte a quien me acompaña por mucho tiempo. ¿Cómo va la audiencia y la gente que te ha dicho por ahí? Oye, André, de verdad, muchísimas gracias por esta nota. Sí, efectivamente, el día sábado nadie se mueve desde las 12. La nueva temporada, la de oro, va a ser fenomenal. El retorno de Carlita Paredes a las pantallas va a traer pero muchísimas sorpresas. Así que se nos prepara. Pero lo que yo... Podría haber un autógrafo. Sí, toda la vida querían ser popular. Pero nunca les sale el chiste. Los autógrafos, más tarde. Es que desde el momento en que yo he visto Pégate al Mediodía... Respeta a ti, viejo. Seguridad, 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 seguridad. Sí, de verdad. Al costado tenemos a las guapísimas modelos. Nueva, de verdad. Te la presento, hermano. Nueva, ¿cuál es su nombre? Eileen Castillo. Oye, sí sabes que en esta producción todo es grito, ¿ah? O sea, te doy el escarito, ¡ah! ¡Ay, no! Y las cosas bien, ¿ah? No, todos son súper chéveres acá en el programa, todos son lindos. Para que yo súper contenta de estar en la nueva temporada. Muy feliz de pertenecer nuevamente a Pégate al Mediodía. Y nada, poner todo en nuestra parte para que todo salga muy bien. Perfecto, oye, ¿qué pasó? A ver. Mira, nos agachamos un poco. Nos agachó un poquito, ahí sí lo podemos ver. Ay, ya. Me compare Paolito, lo que es. Queremos dejarlo un poco ahí a la intriga de nuestro público para que recuerde. Realmente, como dijo Miquel Inares, son dos años que no estuve en el canal. Son dos años que estoy retomando nuevamente esto. Pero la gente que está ahí en esa cámara, detrás de esa cámara, en sus casas, saben el trabajo que yo hago. Acompaño a Carla ya 16 años, Carlita. Son 16 años. Ah, su madre está viejo, ¿no, Carla? Sí, pero hay algo, que él es el gran picador. Así es. ¿Por qué, por qué? El gran picador y el gran matador. Yo soy. Yo soy. Cuéntanos, ¿con qué personaje vienes en esta temporada 2019? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todos mis amigos televidentes, a Carla Paredes por la oportunidad nuevamente de haber retornado. Bueno, novedades como siempre. Tú sabes que me encanta la imitación y estaré interpretando a diversos personajes. Tú sabes. ¿Sabes qué? Ya, y entonces estaré regresando con mucho cariño para todo el público maravilloso de Trujillo. Vamos a empezar a hablar de las personas que se portan mal. Vamos a hablar del SEGAT y de diversos programas que han sido uno de los acalorados debates en nuestro hermoso Trujillo. Oye, un ex, ahí estamos. Una pregunta, André. ¿Mickey no estaba de este lado? Sí, sí. Ah, ¿qué? Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿vas a estar en la producción o en esta temporada ya sales al aire y así ya para que cautivara a toda la familia? Perdón. Bueno, bueno, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes con todo el público televidente. Y, bueno. Va, la bolita. Para Hugo, la época de oro. Para nosotros, temporada de oro. Ahí está. Ah, sí. Bueno, nosotros, mi personaje, básicamente vamos a ponerle la chispa, el humor al programa para que los, claro, exactamente, para que las televidentes, sobre todo la belleza. Les presenta el productor Hugo García. Él es el productor de Pégate al Mediodía. ¿Qué, Hugo García? Claro, yo también he venido, pues, para estar acá presente. Hugo, ¿qué tal, hermano? Cuéntanos, ¿vas a estar ahí en todo el tema de audio, música, colaborando a toda la gente o vienes con un personaje? Bueno, eso es una sorpresa para toda la gente. Ustedes tienen que estar atentos este sábado para que puedan ver las sorpresas que vamos a tener. Ven, carita, ven, carita. Ay, es igualito. Igualito ya, lo máximo. La última pregunta. ¿Quién es el que más la malobra de todo el lingo? Ya no está allá. Ya no está allá. Y los que le van a malograr, mejor ya que se vayan yendo, hermano. Entonces, ¿qué de aquí quién se puede ir ya? Y ahí están los cuatro que están allá. Los cuatro que están a tu costado, hermano. Chicos, no se lo pueden perder. Vamos a ver este sábado a partir del mediodía. El programa número uno. ¡Pégate al mediodía! La temporada de oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!